Moreno Monilla tiene un plan, cargarse el sistema público universitario de Andalucía, pero tiene un problema y es que quiere adelantar a prisa y corriendo las elecciones en Andalucía. Por eso, el otro día se enmendó a sí mismo y después de la barbaridad de modelos de financiación de las universidades, tiró para atrás certificando un enorme fracaso de su política universitaria. Nosotros siempre vamos a estar en la solución, siempre vamos a estar con la comunidad universitaria de Andalucía, pero nos tememos que el sistema que quieren proponer pone en riesgo las matrículas gratuitas en Andalucía, pone en riesgo las ayudas Erasmo, pone en riesgo las ayudas a idiomas. El gobierno socialista apostó por un derecho, el derecho a que todo andaluz que quisiera que tuviera talento fuera a las universidades públicas de Andalucía y el actual gobierno de derechas está poniendo en riesgo ese derecho que entendemos que es fundamental para nuestra tierra. Por lo tanto, a los socialistas andaluces le pedimos a Moreno Monilla que despeje las dudas, que le diga a los jóvenes andaluces que no van a perder el derecho a poder ir a la universidad, tengan la renta que tengan. En esa defensa, en la defensa firme de Andalucía, de la universidad pública, de nuestra comunidad autónoma, encontrarán siempre al Partido Socialista.